Escucha, no comas semillas y escupas las cáscaras. No hagas que me enfade. No, las estoy poniendo en mi bolsillo. Te lo he dicho muchas veces y te las escondí para que no las encuentres. El idiota de Aptí tenía unas en la mano y se las quité. Son muy buenas. Mira, mira, mira. Déjame darte una. Solo prueba. ¿Quieres que coma una de esas? Están deliciosas. Ay, ni siquiera lo intentes. Vaya, toma. Basta. Eres como un hierro al rojo vivo, Sanijé. Ni siquiera me puedo acercar. Anda, solo prueba. No la presiones. Debe tener los nervios destrozados. Su señora no está. Denme paciencia. Ve a traer la carrera de Andang, Gafur. Está bien. La dejé allá atrás, Gafur. Dime, Sanijé. ¿Dónde está la señora? Seguro lo sabes. Dime. Si usted no sabe, ¿cómo voy a saberlo yo? Sabes muchas cosas que nosotros no sabemos. Seguro que lo sabes. Dime. Al menos dime dónde vive. Puedes decírmelo. Tú se lo prometiste a Demir. Ahora nos servirás a nosotros. No la obedecerás a ella, ¿verdad? Será mejor que no olvides tu promesa. Si tratas de ayudar a la señora Junkara a escondidas, supongo que sabes qué pasará. ¿Adnan? 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 Lo siento mucho. Está comenzando a caminar. No se está quieto. No hay problema. Ven. Siéntate. Puedo preparar café. No, muchas gracias. No quiero. ¿Cómo estás, amiga? Querido Zabajati. ¡Papá! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.